Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Visual Basic.net nivel avanzado que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces habiendo finalizado nuestro primer proyecto de los dos que vamos a realizar, en esta oportunidad estamos trabajando con la metodología de tres capas donde trabajamos con las entidades, la capa de acceso a datos, la capa de negocios y la interfaz de usuario en esta oportunidad vamos a darle continuidad a nuestro curso con otro proyecto semejante al que hicimos en el curso de Visual C Sharp en esta oportunidad vamos a comenzar un proyecto que va a trabajar con procedimientos almacenados entonces vamos a dedicar este primer video el video numero 30 de este curso para comenzar con nuestro primer proyecto para ello vamos a conectarnos al SQL Server 2008 R2 en los cursos previos de ASP.net en el de Crystal Reports básico para ASP.net habíamos cambiado la clave para SA y el password para Welcome vamos entonces a crear aquí tenemos la base de datos que tenemos en nuestro sistema vamos a crear una nueva base de datos que la vamos a llamar proyecto proyecto vamos proyecto BB2010 así le vamos a dar ok y aquí tenemos a proyecto BB2010 vamos a crear entonces nuestra primera tabla esta va a ser la tabla de los usuarios colocamos entonces Nickname barchar vamos a ver barchar de 15 le colocamos como clave primaria bien entonces teniendo aquí nuestro nickname pasamos a la segunda columna que sería el password barchar de 15 también por último el nombre del usuario como tal voy a llamarlo nombres barchar de 30 bien entonces guardamos esta tabla como tb-usuarios aquí tenemos entonces nuestra tablita dbo.tv-usuarios vamos a pasar a crear otra tabla más vamos a llamar esta tabla la de países código país numérico vamos a colocarle 20 aquí vámonos a la parte del identity specification y le colocamos sí para autoincremental y lo colocamos como clave primaria también el nombre del país nombre país barchar d30 guardamos esta tabla como tv-país bien vamos a crear otra tabla más que sería la tabla de profesiones código profesión numéric 2-0 nos vamos acá colocamos el identity specification en sí y clave primaria nombre profesión aquí iría un barchar de 30 también entonces guardamos esta tabla como tv y un bajo profesión por último vamos a crear la tabla mayor que es la tabla de contactos aquí en este caso iría código contacto numérico 3-0 vamos a colocarle autoincremental y clave primaria nombre contacto no copiar no aquí contacto aquí iría barchar 45 dirección contacto barchar 45 teléfono contacto contacto barchar 12 aquí iría el celular del contacto barchar 12 email del contacto barchar barchar voy a colocarle 20 fecha registro small date time foto contacto barchar 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 y aquí le colocamos dentro de barchar barchar entonces vamos a colocar las claves foráneas que serían en este caso la primera sería usuarios sería nickname recordemos que tenía un barchar de 15 también teníamos código de país que era numérico 20 y código profesión que también era numérico 20 entonces esta va a ser nuestra tv y un bajo contactos entonces cibernauta tenemos acá las cuatro tablas que hemos creado ahora vamos a crear en el video número 31 lo que corresponde a las relaciones entre estas tablas y a comenzar a crear los procedimientos almacenados muy bien cibernauta te doy gracias por tu atención y nos veremos entonces en el próximo video video número 31 de este curso un abrazo un abrazo y hasta entonces Entonces,